¿Cómo están? Ustedes ya saben que este espacio es el lugar de Chacra Televisión en el cual nos damos el tiempo para conversar tranquilos, relajados, sobre temas que sabemos que son los que a ustedes les interesan. Son aquellos temas que ustedes nos sugieren y aquellos que sabemos que son de aplicación posible por ustedes, que son empresarios rurales, productores agropecuarios, que son inversores en el sector. Y por eso siempre intentamos en este espacio que sea un lugar donde hablen los que saben. Es un gusto para mí presentarles a quien hoy nos está acompañando. En primer lugar, Ramiro Olivera. Gracias por estar, Ramiro. ¿Qué tal? Un gusto, Karina. Y también nos está acompañando Esteban Hernando. Gracias. Hola, un gusto. Bueno, más allá de la presentación con nombre y apellido, ambos pertenecen a una misma compañía y me van a ayudar a mí y a tantísima gente que nos está viendo a entender cuál es el rol que ustedes llevan adelante en la compañía. Y por otro lado, cómo nace posteriormente esta compañía. Comienzo con vos. Genial, dale. Bueno, a ver, Esteban y yo somos los fundadores de Carice, una empresa que se dedica básicamente a desarrollar herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos para mejorar o para acelerar el desarrollo de nuevos cultivos. Esta empresa la fundamos en el 2022. En principio comenzamos siendo una empresa que desarrollaba herramientas de ingeniería genética, de edición de genes precisamente para acelerar el desarrollo de nuevos cultivos. Pero nos dimos cuenta que las herramientas de análisis de datos, de inteligencia artificial y de bioinformática que veníamos desarrollando estaban tomando mucho más relevancia que las de ingeniería genética. Y de hecho es así que cuando empezamos a presentar estas herramientas ante empresas semilleras realmente generaba un gran interés. Y hoy ya tenemos bastantes acuerdos con los cuales ya estamos comenzando a trabajar, analizándole los datos y dándole mucho valor a toda la información que ellos tenían y no le podían sacar jugo de alguna manera. Y hoy con estas herramientas tan complejas, como te decía, de inteligencia artificial y ciencia de datos, estamos sacando nueva información que les es súper útil para tomar decisiones, y decisiones predictivas sobre todo, para que puedan acelerar el desarrollo de sus programas de mejoramiento, de sus cultivos, etc. Esteban, ¿qué entendemos por bioinformática? Para mí que soy neófita en la materia. Si lo quisieras poner de alguna manera es el procesamiento o análisis de datos biológicos o de un sistema biológico completo con informática. Particularmente lo que nosotros usamos es inteligencia artificial. Entonces si quisieras ponerlo en una forma más sencilla, un sistema biológico es la planta en el campo. Es una planta de maíz, pizzingallo digamos, que está en el norte de la provincia de Buenos Aires, en tal mes, en tal día, en tal momento del día. Todo eso es un montón de información. Información que un ser humano nunca puede ponderar todo en forma integrativa. Entonces la biología de sistemas lo que hace es traducir toda esta información a la computadora. La computadora obviamente aprende ciertas cosas que uno le enseña y después empieza a analizar esos grandísimos volúmenes de data para sacar conocimiento. O sea, tiene una capacidad comprensiva muchísimo mayor que la de un humano. Bueno, entonces usando estas herramientas uno puede sacar conocimiento que no tenías adelante de tu cara antes. ¿Y cuáles son hoy las herramientas que ustedes tienen disponibles y que pueden ser de utilidad para una empresa? Siempre decíamos en este espacio que hoy más que nunca los productores tienen cataratas de datos. El tema es cómo aplicarlas, cómo utilizarlas y la necesidad de que los que más saben las sistematicen. En eso estamos. Exactamente. Bueno, hoy las, si querés, las dos principales utilizaciones o funciones que tienen las herramientas que desarrollamos son de carácter predictivo. Es decir, tomar información y predecir con esa información qué va a suceder en un cultivo. Particularmente en lo que son los programas de breeding o de mejoramiento. Entonces hoy estas herramientas lo que te permiten es, a diferencia de las herramientas tradicionales, es tomar decisiones basadas en datos. Y poder modelar en la computadora cómo se va a comportar un cultivo en un programa de breeding. Por ejemplo, en un programa de híbridos de maíz, de cruzamiento, estas herramientas te permiten decir, bueno, cómo modelo yo computacionalmente esos cruzamientos en vez de tener que ir a hacer y probar eso a campo. ¿Se entiende? Perfectamente. Entonces, ¿esto qué te permite? Te permite justamente reducir el número de ensayos a campo y reducir el tiempo que puede tomarte en poner una nueva variedad en el mercado, por ejemplo. Y otra característica súper importante es que cuando estas herramientas caracterizan a un cultivo con toda la información disponible, te permite entender en qué ambiente va a performar mejor ese cultivo. Es decir, vos tenés un nuevo híbrido de maíz, podés predecir, habiéndolo caracterizado con estas herramientas computacionales, en qué ambiente, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa o en Brasil, ese híbrido va a performar bien. Entonces, eso es lo que evita que vos tengas que salir a hacer ensayos específicos para ir y validarlo empíricamente a ver cómo funciona. Entonces, estas herramientas te reducen los costos, te reducen el tiempo y son súper precisas, porque justamente no es que te dicen lo que tenés que hacer, sino lo más importante es que te dicen lo que no tenés que hacer. Que justamente en un programa de breeding se descarta casi el 99% de todos los primeros cruzamientos que se hacen en estos programas. Entonces, estas herramientas, la precisión es esa, decirte, todos estos cruzamientos no los hagas. Hacé estos particularmente y la potencial salida de este programa de cruzamientos o de estos híbridos puede performar en este ambiente, en este o en el otro. Son herramientas bastante disruptivas, no somos los únicos que las están desarrollando. Las grandes compañías, cuando te digo las grandes, te digo Corteva, Singenta, Lima Grain, hoy literalmente tienen más científicos de datos que Breeders. Y esto es porque la tendencia está tornando a la utilización de datos y a los sistemas biológicos complejos, al modelado de sistemas biológicos complejos, para poder tomar decisiones mucho más precisas y mucho más certeras y que reduzca los tiempos de desarrollo de los cultivos, básicamente. Cuando hablamos de sistemas biológicos, estamos diciendo que es aplicable a cualquier cultivo, porque entiendo que es muy diferente analizar cuestiones vinculadas con un maíz que, por ejemplo, con un trigo. Claro, o sea, nosotros decimos que las herramientas son agnósticas, o sea, aceptan cualquier cultivo. Obviamente, cada vez que recibimos un cultivo nuevo, es como un entrenamiento y arrancamos con un bebé o con un infante, porque hay que entrenar a los modelos, hay que entrenar a la parte computacional para que entienda qué es lo que importa en ese cultivo, en qué etapa del año está, en qué regiones se suele cultivar. O sea, se hace como nosotros lo llamamos establecimiento del modelo, que es como un núcleo que uno crea, una vez que está creado, ya está. O sea, eso vos lo haces una sola vez. Ya hemos creado núcleos o modelos para maíz, para trigo, cebada, arroz y soja. Y esos ya están funcionando. Como decía Ramiro, funcionan muy bien, las capacidades predictivas son muy buenas. Y una de las ventajas de este tipo de herramientas es que con toda la información nueva que se va creando, vos volvés a entrenar. Entonces, esto es de carácter exponencial. Porque vos, el modelo hoy, por ejemplo, en maíz está entrenado con datos del 2006 para acá. Pero los nuevos datos que vayan saliendo le van a servir para ir puliendo. Una pregunta, insisto, de neófita. Se genera también una suerte de historial a partir de lo que está puntualizando. Porque las cuestiones climáticas que acontecieron en la campaña inmediatamente anterior, si se ingresaron al sistema, son absolutamente diferentes a las actuales. Hasta ahí estamos. Exacto. Razón por la cual las cuestiones predictivas serán diferentes para esta campaña. Exactamente. Pero de esa manera ustedes también van teniendo un historial de comportamiento del cultivo. Corregime porque te hago una pregunta muy básica a lo mejor. Es así totalmente. O sea, nos basamos mucho en la historia, el pedigre, digamos, los linajes de las variedades, todos los datos históricos que tienen las empresas, que por suerte tienen un montón de data. Y esto permite justamente sacar la información o el valor de esa data. Entonces, hoy, si nos paramos hoy, vamos a conocer tanto para atrás como haya data. Y a partir de ahí se puede proyectar para adelante. Entonces, sí, al final del día, además de poder usar esto como herramienta, tenés todos tus datos homogeneizados y estandarizados perfectamente. ¿Y hacia dónde...? Perdón, me ibas a decir algo. No, te iba a decir algo que a diferencia de las grandes compañías que desarrollan estas herramientas y invierten millones de dólares en desarrollarlas, ellos la desarrollan para justamente uso interno. Y es lo que le da el valor agregado a estas compañías y es lo que la despega de todas las demás. Bueno, nosotros de alguna manera lo que entendemos es que venimos a democratizar ese uso de las herramientas. Y hemos, la verdad, que con un equipo que tiene más de 15 años de experiencia en el área de la bioinformática y biología de sistemas, hemos hecho algo que está literalmente al nivel de estas compañías. Entonces, creo que hoy para Argentina, estas herramientas pueden tener un tremendo potencial. Justamente, mira, mi pregunta, empecé con cómo era, hacia dónde apuntaban ustedes, cuál es el objetivo, y ustedes son jóvenes, entiendo que la empresa también es joven, claramente para lo que representan un sector como el agropecuario, hay toda una generación nueva que además utiliza este tipo de instrumentos. ¿Cuál es el objetivo final? No, básicamente lo que te comentaba, darle acceso a estas compañías medianas y pequeñas que hoy no lo tienen y que tienen un gran valor por delante con todos los datos que tienen acumulados históricamente de sus programas de mejoramiento y de manejo. Entonces, poder acercarles a estas herramientas y que puedan acelerar sus procesos, mejorarlos, ser más competitivos y ponerse a la altura también, por qué no, de estas compañías que hoy pueden desarrollarlo internamente y ellos no. Entonces, creo que de ahí, de esa manera, es el objetivo que tenemos nosotros hoy al mediano y al largo plazo. Cuando yo tengo que hacer un ensayo a campo, tengo una campaña y tengo que esperar hasta la próxima, utilizando el servicio que ustedes brindan, ¿a mí me inhibe de esperar una y otra campaña? Es decir, yo eso lo puedo cargar sin necesidad y que ocurra exactamente un año entre una y otra, acelero tiempos también. Exacto. O sea, modelás, vos, incílico que es en la computadora, podés modelar cuantas campañas quieras mientras esperás. Después, con esos modelos que vos generás, proyectás basado en información, o sea, la campaña real, empírica que va a suceder. Entonces, vos podés simular un montón de escenarios, de lluvias, escenarios nutricionales, escenarios de viento, o sea, cualquier variable climatológica. ¿Qué cantidad de variables tienen ustedes, por ejemplo? Y las que más se usan son unas 12, que para resumirte muy someramente, variables relacionadas con temperatura, fotoperiodo, humedad, ambiente, humedad en el suelo, disponibilidad hídrica y nutrición. Entonces, obviamente, estos son como las grandes categorías. Después, cada una de esas se desdobla en mediciones particulares. Pero para que te hagas una idea, un set de datos relativamente pequeños son más de 7 millones de datos, que son unos pocos años de algún programa, cuando vos empezás a integrar toda la información de Pedigris, de la genética, los rendimientos, otros fenotipos como huelco, tolerancia a enfermedades, lo que quieras, cosas de manejo y todo el historial climático, que eso lo bajamos de bases de datos como de la NASA, por ejemplo. No es que el productor tiene que tener todos esos datos climáticos, esos datos están. Integrás toda esta información, justamente. Entonces, sobre esa base, vos podés predecir escenarios posibles. Digamos, campaña 2025, podrías hacer los escenarios posibles y ver cómo le va a ir a tus materiales y elegir principalmente cuáles no tienen sentido o no van a ser muy convenientes que pruebes. Y después los que va a ser más conveniente que pruebes, por ejemplo. Sin duda alguna se abre o se está abriendo una ventana o una puerta muy importante, como vos decías, para Ramiro, para empresas que a lo mejor no son tan grandes, pero que de todos modos se están invirtiendo. Y en la Argentina hay muchas. Y en la región hay muchas. En nuevos cultivos, porque también las necesidades climáticas y de suelo están demandando nuevos híbridos. Eso está claro. Tal cual. Y lo hermoso, creo, de este tipo de herramientas es que las variables que uno puede ingresar son literalmente ilimitadas. De hecho, nosotros no solamente ponemos datos de acampo del cultivo, sino también de calidad en procesos industriales. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una maltera muy importante, que nosotros estamos asociando todos los datos de malteado de sus variedades de cebada al cultivo. Entonces, uno puede modelar el cultivo no solamente de acuerdo a su comportamiento agronómico, sino también a su comportamiento en la industria. Entonces, eso es espectacular. Te da un poder de información impresionante. Por ejemplo, en este caso puntual, para mí es hermoso porque vos podés ver la calidad de esa malta, la relación proteína-almidón, trazarlo a la calidad del grano, trazar a lo que pasó mientras se llenó ese grano, y trazarlo con las precipitaciones que hubo antes, por ejemplo. Entonces, ahí tenés una linealidad de información. Es toda la historia de esa semilla que se está por transformar en cerveza desde que estaba en la bolsa hasta que es cerveza. Y de ahí podés sustraer un montón de información útil para mejorar los procesos de acelerarlos. Me informas ahora a la pregunta fea. No me tienen que decir el número, por supuesto. ¿Pero es accesible para cualquier pyme o mi pyme? No hay tantas mi pymes, en verdad, que se dediquen a la generación de nuevas semillas. Es accesible, perdón, teniendo en cuenta, obviamente, la inversión que estas compañías hacen en programas de mejoramiento. Cuando vos les mostrás lo que pueden ahorrar en términos de ensayos y pruebas y demás, obviamente los costos son mucho menores que tener que hacer todos esos ensayos. Entonces, ahí es donde viene no solamente el valor tecnológico de la plataforma, sino tiene el valor de la inversión. Donde decís, sí, la verdad me sirve, porque estoy ahorrando muchísimo dinero aplicando estas herramientas. Que hoy nosotros estamos proveyendo servicios manuales de alguna manera. Las compañías nos dan sus datos, nosotros nos analizamos y le damos información valiosa para que tomen decisiones. Pero lo que estamos desarrollando ahora es un software, directamente. Un software donde estén, de alguna manera, linkeadas estas herramientas que desarrollamos. Y estas compañías ya directamente puedan utilizarlos en sus establecimientos in-house. Y no dependan... No es una plataforma. No es una plataforma. No es una plataforma. No es una plataforma. No, va a ser un software específico que tenga características para distintos cultivos. Donde el cliente ingresa sus datos, los sube de una forma ordenada. Y pueda tomar decisiones predictivas in-house de una forma súper amigable al usuario. Y que no dependan de nosotros para que nosotros le proveyamos a ellos los reportes y demás. Entonces, eso es lo que nos va a permitir escalar de alguna manera exponencialmente. Porque, obviamente, de forma manual no es posible. Pero pudiendo poner este software para que todas las compañías de Argentina, de la región y tal vez del mundo puedan utilizarlo, nos va a permitir crecer súper rápido, esperemos. Ustedes saben que este espacio, que se llama Diálogos con Chacras, siempre tiene una pregunta personal. No se asusten porque no pregunto por novias ni por hijos. Sino simplemente porque, en tu caso, nos contaste que comenzaron, en realidad, comenzaron con otro objetivo y que el negocio en sí mismo fue llevándolos hacia la necesidad de las empresas. ¿Imaginaste alguna vez que ese sería el camino de la ruta cuando empezaste? Viniendo del mundo emprendedor, como vengo yo, yo tenía una empresa de clonación de caballos. Fundé Keiron Cloning, una de las primeras empresas, literalmente, del mundo de clonación de caballos. ¿Polo? De polo, generalmente de polo y es alto, más que nada. Y uno va viendo que estos emprendimientos nunca terminan donde empezaron. Siempre van mutando y uno va encontrando el mejor camino para que la tecnología que uno desarrolla se fitee de alguna manera en el mercado. Y con esto, con Esteban, nos pasó lo mismo. Al principio pensábamos que teníamos unas tecnologías que entendemos que van a ser disruptivas, lo que es la ingeniería genética, pero hoy el mercado no la estaba necesitando. Entonces, ¿para dónde torcimos? Para donde el mercado necesitaba las otras herramientas que teníamos. Y así es como este tipo de emprendimientos va zigzagueando hasta encontrar el lugar exacto y ahí es donde uno hace foco, que es lo que nos pasó ahora actualmente. ¿Vos, Esteban? A ver, yo vengo del mundo académico, solía ser investigador con ICET hasta hace unos años, que después, bueno, lo sacamos. Pasé a gastar fruta M en cálice y demás. Yo hacía servicios de análisis de datos para grandes compañías, justamente. Hay un montón de tecnología, como edición génica y demás. Ahora, el problema es que hay mucha tecnología que no es un momento. Entonces, en el mundo académico hacía edición génica para descubrir cosas y demás. Ahora, no necesariamente eso es lo que tenga llegada más veloz. Y cuando uno encuentra un sector que tiene una necesidad realmente urgente y tiene la materia prima para poder resolverla, que son los datos. Porque si algo tiene Argentina, es una súper buena escuela de agronomía. Entonces, desde la empresa más grande hasta la más chica tiene un registro de datos muy bueno. Y están sentados en un montón de información que la podrían capitalizar. Entonces, lo que logramos con esto es capitalizar eso y que es la demanda que tienen urgente. Más ahora, con el cambio climático, que el clima está cambiando súper rápido y la planificación de una campaña depende mucho de eso. Entonces, entender todo esto va a ayudar un montón. Así que creo que no lo esperaba. Era una posibilidad, siempre fue una posibilidad. Pero bueno, definitivamente, es como decía Ramiro, vamos fluyendo, haciendo foco en lo que hace falta. Y ahí dijo algo súper importante, que es uno no tiene que enamorarse de la solución, tiene que enamorarse del problema. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Porque si nosotros nos hubiésemos enamorado de nuestras herramientas de edición de genes, o de ingeniería genética, tal vez hubiésemos persistido en tratar de que eso se inserte en el mercado y tal vez nadie hubiese querido utilizarlo. Pero ¿de qué nos enamoramos? Del problema. Y nos dimos cuenta que en el campo hay un gran problema. Y es lo que dijo Esteban. Hoy no hay herramientas para analizar la cantidad inmensa de datos que tienen que podrían capitalizarse para mejorar un montón de procesos. Y ahí creo que es donde está la clave. Les quiero agradecer muchísimo a los dos por haber venido a nuestros estudios a Chacra Televisión, por prestarse a conversar con nosotros y por aportarnos tanta información que sabemos va a ser de utilidad para tantos que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. No, 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 no. Muchas gracias. Nosotros continuamos, ustedes saben, este es el espacio en el que nos damos el tiempo para conversar en extenso con estos temas que sabemos que a ustedes les interesan.